Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Eugenia Bustamante de la Oficina de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo y es un honor que nos puedan acompañar esta tarde. Nos acompaña Sara Quesada Solano, la compañera que pueden observar ustedes en sus pantallas. Más adelante les voy a contar quién es Sara. Muchos gustos, Sara, un placer tenerte esta tarde acá con nosotros. Voy a compartirles un momentito pantalla para mostrarles información de interés en relación a estos espacios virtuales que hemos desarrollado para todos y todas ustedes. Hola, buenas tardes. Perdón, es que no podía quitar el mute, pero ya, ya estoy por acá. Mucho gusto a todos y a todas. Un placer estar por acá. Muchas gracias, Sara. Muy amable. Ahorita les vamos a contar quién es Sara. Gracias. Bueno, les comentaba que el objetivo de estos espacios de aprendizaje, que están liderados por personas especialistas con una amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad, es poderle brindar a todos y todas ustedes una visión más amplia, más detallada sobre aspectos formales que se requieren para potencializar las oportunidades laborales. Es muy importante comentarles que, que estas charlas, bueno, en sus pantallas podrán, pueden observar cuáles son las actividades que vamos a realizar durante esta semana. Todas estas actividades son gracias al apoyo de empresas como Joven 360, que precisamente Sara es una de sus representantes. También tenemos a Right People, nos acompañarán durante esta semana también International Coaching Strategies y el empleo.com. Les invitamos a que nos puedan acompañar también y que puedan aprovechar de estas temáticas tan interesantes que les van a permitir tener un conocimiento bastante amplio, bastante importante para la búsqueda de las oportunidades de trabajo. también informarles que pueden seguirnos para que puedan tener acceso a información referente a empleabilidad a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook, el Instagram, el LinkedIn y el YouTube de Universidad Castro Carazo. También nos pueden seguir en el Facebook directamente de Bienestar Estudiantil Castro Carazo. Nuestro sitio web, que es www.castrocarazo.ac.cl, para que puedan tener acceso a toda esta información tan importante que les compartimos. Pues bueno, el día de hoy vamos a desarrollar una temática muy interesante y que es clave para todas aquellas personas que están en la búsquedas que están en la búsqueda de ese primer empleo. Algo tan importante como saber por dónde empiezan. Pues esa es la temática de esta tarde y para ello nos acompaña Sara Quezada Solano. Sara es coordinadora de reclutamiento y sostenibilidad para joven 360 Costa Rica. Ella es licenciada en recursos humanos de la Universidad Castro Carazo, orgullosamente egresada en nuestra institución. Así es. Posee una amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, head hunting, assessment y programas de training. Joven 360, para quienes no conocen, es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven de la región. Pues bueno, sin más preámbulos, Sara, bienvenida. Ya puedes saber quién eres, quién eres vos. Es verdad que podamos compartir esta tarde con una persona tan experimentada, tan preparada y con un conocimiento tan clave que nos puede ayudar a todas esas personas que están en la búsqueda de su primer trabajo. Muy buenas tardes, Sara. Gracias, Eugenia. De verdad que para mí siempre es un placer formar parte de estas iniciativas y muy orgullosa también egresada de la Castro Carazo. Como mencionaba Eugenia, pues yo saqué mi bachiller y mi licenciatura de administración de empresas con énfasis en recursos humanos, que por cierto, amo recursos humanos. De verdad estoy súper feliz de haber elegido esta carrera porque me encanta trabajar con la gente. Y ahorita, como lo mencionaba también Eugenia, estoy trabajando en reclutamiento, no solamente reclutamiento para jóvenes con poca experiencia laboral, sino también en la firma de reclutamiento que se llama Search, Search Latam. También acá pues reclutamos, pero perfiles un poquito más senior, ¿verdad? Perfiles ya con un poco más de experiencia, ya con carreras terminadas. Entonces, más o menos para que tengan un referente. Por acá, estoy tratando de compartir la pantalla, pero me dice que el host me tiene que habilitar para yo poder compartir mi presentación. Entonces, si me pueden ayudar, se los agradecería demasiado. Vamos a ver si ya puedo por acá. Y bueno, quiero comentarles, bueno, un poquito, ¿verdad? Un poquito más a fondo de Joven 360, nada más quisiera saber si ahí están viendo la pantalla, que ya se supone que me dejó compartir. Y saber si estoy compartiendo de forma correcta la pantalla. Correcto, la podemos ver, Sara. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, les comentaba, Joven 360 pertenece a una empresa que se llama Search Consultores, que es una firma de reclutamiento ejecutivo. Y pues acá pues tenemos un panorama bastante amplio de cómo está el mercado, ¿verdad? Tanto ya para perfiles senior, ¿verdad? Con un poco más de experiencia laboral, como también la parte de Joven 360, pues trabajamos muy en conjunto con las universidades, tanto públicas como privadas, en temas de impulsar el talento joven. Entonces, ¿qué pasa? Los clientes de Search que nos piden programas de pasantías, por ejemplo, programas de trainees, programas de empleo joven, ¿verdad? Donde ellos básicamente pues nos piden gente sin experiencia laboral, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene la gran duda o la gran pregunta, bueno, ¿qué andan buscando ellos? O sea, si son gente que no tiene experiencia laboral, ¿qué es valioso para ellos? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poco de cómo iniciar, ¿verdad? También la búsqueda de empleo. Pero antes de eso quiero hablarles un poquito como del impacto que tiene Joven 360 a nivel regional, porque estamos en Centroamérica, estamos en República Dominicana, en Ecuador y en Colombia también, y tenemos más de 100.000 jóvenes a nivel regional en nuestra plataforma. En la plataforma la pueden encontrar como www.joven360.co.cr. Ahí ustedes pueden ingresar, pueden actualizar su currículum en nuestra base de datos y también en Search Latam, ¿verdad? Porque sé que acá posiblemente existan personas que no solamente están en la búsqueda de su primer empleo, sino también gente que quizás pues ya tienen un poco más de experiencia laboral, un poco más de camino recorrido, entonces también por medio de Search podemos también ver, visualizar esas oportunidades también para la gente con un poco más de experiencia laboral. Tenemos más de 1.000 empresas que son parte de este ecosistema, tenemos más de 4.000 horas en información de empleabilidad, que es parte de eso, es este momento en el que estamos, de formación en empleabilidad que nosotros pues damos a honor y con muchísimo gusto para poder ayudarles a ustedes con este primer paso, ¿verdad? Muchos hubiésemos deseado esa ayuda cuando estábamos iniciando y bueno, ¿qué poner en el currículum? Y bueno, ¿qué tengo que decir o qué no puedo decir en una entrevista? Entonces, de todos esos temitas vamos a ir hablando poco a poco. Si ustedes tienen alguna duda en el camino ahora y se les surge, traten de anotar la pregunta de una vez en el chat, no se las vamos a contestar de inmediato, pero sí al final vamos a tener como ese espacio donde mi compañera Eugenia me va a leer las preguntas y yo voy a contestar. Entonces, si se les viene la pregunta, de una vez la ponen en el chat para que no se les vaya a olvidar. Tenemos más de 1.300 jóvenes con valor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, son programas de responsabilidad social. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con Aldeas SOS. Tenemos un programa que se llama Access. En El Salvador tenemos un programa que se llama Jóvenes con Valor. Entonces, trabajamos mucho el tema de voluntariado, de poder brindar las herramientas a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Todo esto para poderles ayudar y que tengan las herramientas para la búsqueda de empleo. Tenemos más de 10.000 vinculaciones laborales, más de 25.000 jóvenes vinculados al voluntariado, que eso es sumamente importante y de eso también vamos a hablar, y más de 150 causas sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iniciar? La gran pregunta, ¿cómo iniciar una búsqueda de trabajo? Que a veces se vuelve un poquito complicado, vienen tantas dudas. Entonces, por eso estoy acá, para darles algunos tips, algunos consejitos que les va a servir muchísimo y que les va a ayudar en este inicio, ¿verdad? De cómo poder iniciar. Algo súper importante es incluir tu currículum en base de datos en línea. Acá en Costa Rica hay muchísimas. De hecho, que acá ustedes tienen que aprovechar un montón porque va a estar un experto del empleo.com. El empleo.com es una de las bases de datos más utilizadas por nosotros los reclutadores. Entonces, si no estás ahí, ¿cómo te vamos a encontrar, verdad? Entonces, esa es la gran pregunta. Aparte del empleo.com, pues está empleos.net, está el del gobierno, si no me equivoco, se llama empleos.com. Tenemos también, encuentra 24, y bueno, pueden encontrar un montón de bases de datos en línea y mi recomendación es que ustedes estén en todas, ¿verdad? Principalmente en el empleo.com, que es pues la herramienta un poco más utilizada por nosotros. Otra también súper importante es LinkedIn, que por cierto, si no me equivoco, el jueves que viene, ahí ustedes lo pueden ver en el calendario, voy a estar hablando de marca personal y voy a estar hablando también de LinkedIn, del buen uso de LinkedIn, que es súper importante. Entonces, estar en LinkedIn viene a ser pues indispensable. Si no estás en LinkedIn, pues muy difícilmente te vamos a encontrar, te vamos a poder llamar. Entonces, traten de incluir sus currículums en las bases de datos en línea. Es muy importante hacer una lista de empresas de su interés, ¿verdad? Yo no sé si aquí hay, no sé, ingenieros industriales o administradores o de recursos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando ya estamos estudiando, ya estamos terminando, ya estamos en búsqueda de empleo, por supuesto que vamos a tener pues esa idea de algunas empresas que vienen a ser aspiracionales para nosotros. Entonces, es muy importante hacer esa lista de cuáles son las empresas que son aspiracionales. Para mí, me llaman la atención las multinacionales o en el caso de los ingenieros industriales, que si va a trabajar en manufactura, que si va a trabajar en una empresa que tenga planta, que produzca sus alimentos o sus productos. Entonces, traten de hacer esa lista de acuerdo a sus intereses, ¿ok? Una vez que hacen esa lista, es importantísimo que ustedes empiecen a agregar gente que trabaje en esas empresas, ojalá en reclutamiento, en recursos humanos. Entonces, ustedes empiezan a agregarlos en LinkedIn y empiezan a tener un contacto más cercano con esas empresas. Empiezan a buscar también en LinkedIn cuáles son las ofertas laborales que tienen esas empresas. Entonces, buscan en internet si hay algún correo donde ustedes puedan mandar su currículum, si hay algún número de teléfono donde puedan llamar y preguntar dónde enviar el currículum. Todo eso es importante y todo eso se llama proactividad de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado está muy competitivo, ya hay muchos profesionales. Y realmente, pues, les digo una cosa, yo publico una vacante, ahora en la mañana publiqué una vacante en el empleo.com y ahorita la estaba revisando antes de iniciar esta charla y ya tenía 200 personas aplicando. Chicos y chicas, vean, y ahora estaba revisando y bueno, algunos tienen el perfil, algunos no tienen el perfil, pero lo que voy con esto es que sí hay bastante demanda. Entonces, aquí es donde tenemos que lucirnos en las entrevistas, donde tenemos que tener un currículum competitivo para que puedan llamarte a una entrevista, porque la entrevista ya es esa oportunidad, esa súper oportunidad para poder obtener ese trabajo, ¿verdad? De venderte bien en la entrevista y bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante conectarse con empresas de reclutamiento. Man, chicos, acá también en esta semana van a estar otras empresas de reclutamiento y esto es una gran oportunidad para ustedes. Busquen, hagan una lista también de cuáles son las empresas de reclutamiento que hay aquí en Costa Rica. Manden su currículum, pidan la oportunidad de una entrevista, que los agreguen a la base de datos. ¿Por qué? Porque las empresas de reclutamiento puede ser que hoy no tengan una vacante para vos, pero puede ser que mañana sí o dentro de una semana sí, ya te tienen mapeado, ya te tienen agregado a la base de datos y eso es fundamental, ¿ok? Para hacer circular su currículum. Entonces, esa parte viene a ser muy importante. Ahora bien, hay algunos errores que nosotros cometemos cuando estamos iniciando la búsqueda de empleo y yo entiendo, chicas y chicas, chicas y chicos, perdón, entiendo que a veces viene a ser frustrante, tenemos, venimos saliendo, bueno, digo yo saliendo por fe de la pandemia, ahorita pues están normalizando un poco más las cosas, pero venimos de un año bastante complicado, mucho estrés, no hay trabajo, y bueno, cometemos estos errores tal vez por desesperación, por no ser pacientes y entendemos, pero es importante que sean inteligentes y que esto lo hagan de forma correcta para que puedan tener resultados correctos, ¿ok? Entonces, alguno de los errores es enviar el currículum masivo, o sea, en un correo masivo. Esto pasa mucho cuando ustedes van a una feria de empleo, recolectan todos los correos de las empresas, si llegan a la casa, hacen un solo correo y le copian a todo mundo, ni siquiera le copian en copia oculta, sino a todo mundo, y resulta que esto es terrible, probablemente no vayan a revisar tu currículum, probablemente no te vayan a contestar ese correo, ¿por qué? Porque la idea es que sea lo más personalizado posible. Si ustedes ya me conocieron a mí en esta charla y resulta que ya tienen mi correo y van a mandarme su currículum, estimada Sara, un placer saludarle, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Adjunto mi hoja de vida, quisiera saber si usted me puede agregar la base de datos. Es importante, entre más personalizado sea el correo, mucho más atención te va a poner el reclutador. ¿Por qué? Porque los reclutadores pasan todo el día que llamando, que viendo currículums y todo, entonces probablemente a esos correos ni siquiera les van a parar atención, entonces es importante. Ok, presentar el currículum indicando a quién corresponde, como les digo, nada a quién corresponde, o sea, estimada Sara, estimada Eugenia, estimada, es importantísimo, ya si no se saben o no tienen el dato del nombre, pues ni modo, estimado, estimada, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? O sea, es importante, acá dice ser persistente y acosar al reclutador. A veces pasa que ustedes van a un proceso de reclutamiento, van a una entrevista y en la entrevista te dicen, mira Eugenia, resulta que, bueno, ya te entrevistamos, estamos ahorita pues evaluando otros candidatos y probablemente la próxima semana te vamos a estar avisando cómo avanzas en el proceso. Ok, ojo ahí, ya el reclutador te dio un parámetro, te dijo, la próxima semana te vamos a estar llamando, te vamos a estar avisando cómo avanzas. Acá es súper importante el tema de entender los tiempos, ¿verdad? Un proceso de reclutamiento puede durar, no sé, ¿qué les digo? Puede durar un mes, puede durar 15 días o puede durar una semana, eso va a depender de la urgencia que tenga la empresa en contratar y ustedes tienen que estar atentos a los parámetros. Si yo fui a entrevista hoy y mañana estoy mandando un correo desesperada diciendo que me interesa el puesto, que cómo vamos avanzando y demás, me voy a ver como acosadora, ¿verdad? Entonces esa parte tenemos que tener con cuidado, ¿verdad? Si ya pasó una semana y dos semanas y resulta que el reclutador no se puso en contacto contigo, pues ahí sí sería bueno pues mandar un correo de seguimiento, pero nada más de ser como precisos en esos tiempos y estar atentos a cuáles son esos tiempos que el reclutador te va a dar. Ok, hacer comentarios inapropiados en redes sociales, eso es otro de los errores que cometemos. A veces decimos, bueno, pero Sara, ¿qué tiene que ver las redes sociales con la parte laboral? Yo en mis redes sociales solo tengo amigos. Ok, ¿qué pasa con esto? Resulta que ahora Facebook y bueno, varias redes sociales se están utilizando para temas de empleo. No sé si ustedes han visto un montón de grupos de empleo, que empleos de desamparados, que empleos de curridad, que empleos de cartago, mande su currículum, etc. Entonces muchos reclutadores han utilizado o están utilizando esta red u otras redes sociales para motivos de reclutamiento. Entonces no falta la curiosidad de meterse a ver el perfil de la persona a la cual está aplicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si tienes contenido que está tal vez manchando, por decirlo de alguna manera, tu marca personal puede perjudicar tu proceso. Puede ser que vieron alguna información X, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, traten de no hablar de política, de no hablar de religión, de no hablar temas de discriminación, preferencias sexuales. Este tipo de temas que usualmente son bastante polémicos y te llevan a hacer comentarios que quizás vayan a dañar a otras personas. Bueno, entonces traten de evitar ese tipo de comentarios y de cuidar su marca personal a la hora de postear, de comentar, de compartir información. Sean cautelosos porque me pueden descartar por la información que yo comparto en redes sociales. Sí. Y lo peor de todo es que ustedes ni siquiera se van a dar cuenta de eso, que vieron tu contenido, que te descartaron por eso porque nunca te lo van a decir. Entonces, es mejor curarnos en salud y cuidar esos pequeños detalles. Ahora vamos a entrar en un tema súper, súper importante que es el currículum, ¿ok? Acá, pues, yo les traje un formato de currículum que es para gente con poca experiencia o sin experiencia laboral, pero también tengo un formato que es ya para personas con experiencia laboral. El que voy a enseñar ahorita es únicamente el de personas que están iniciando, ¿verdad?, esa búsqueda de empleo. Pero con muchísimo gusto yo le puedo compartir a Eugenia de la U los formatos de currículum y con mucho gusto se los podemos hacer llegar por medio de la U a ustedes para que ustedes lo tomen como referencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, chicos, chicas? Ustedes se meten a internet y ponen plantillas de currículum y les salen una cantidad de opciones. El problema con eso es que muchas son muy coloridas, traen el formatito para colocar la foto, ya nos está utilizando la foto. Entonces, vienen, nosotros siempre recomendamos que los formatos, y esto por nuestra experiencia, ¿verdad? Siempre recomendamos que los formatos sean lo más sobrios posibles, ¿ok? En un proceso de reclutamiento siempre la parte formal viene a ser importantísima, ¿verdad? Entonces, tratar de no utilizar colores fuertes, es más, siempre que sea una, ni siquiera es una plantilla, es un formatito, un Word totalmente sobrio, que ahorita les voy a enseñar. Pero todo esto es importante, ¿por qué? Porque el currículum va a ser la primera impresión que el empleador va a obtener de ustedes, ¿ok? Vean lo importante, ¿ok? Es la primera impresión. Dicen por ahí, y siempre me acuerdo de esta frase, que no hay una segunda oportunidad para tener una primera impresión, ¿ok? Entonces, traten de pensar en eso. ¿Mi currículum está bien elaborado? ¿No está bien elaborado? ¿Cómo lo puedo elaborar? De eso vamos a hablar ahorita. O sea, un currículum bien presentado aumenta tus posibilidades de sobresalir entre muchos para hacer cita a una entrevista. Como les digo, chicos, yo ahorita, después de esta sesión, tengo que empezar a revisar todas esas publicaciones del empleo o los que me han aplicado el correo. Y si yo veo un currículum mal elaborado, posiblemente yo no los voy a llamar. ¿Por qué? Porque hay que empezar por ayudarles a cambiar el currículum. Y si ocupamos rápido cubrir esa vacante, no nos va a dar tiempo de hacer eso. Entonces, traten de tener un currículum bastante, bastante competitivo. Ok, entonces voy a dejar de compartir acá para compartirles de nuevo, pero el formato de currículum que tengo por acá. Acá yo tengo este formato de currículum porque muchos se pueden estar preguntando, bueno, ¿cómo hago para, o sea, qué pongo en el currículum si no tengo experiencia laboral? Esa es la gran pregunta siempre, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que poner? Quisiera saber y confirmar que están viendo la pantalla un Word con el currículum. Sí, correcto, la vemos. Ok, perfecto. Vean que es un formato totalmente sobrio, ¿verdad? Ni colorcitos, ni estrellitas, ni nada de eso, ¿verdad? Ya no se coloca la foto, ¿por qué? Porque según la nueva ley procesal laboral, ya pues cualquier tipo de información personal o tu aspecto físico no debería ser para nada cuestionado o evaluado en una entrevista laboral, ¿verdad? O un proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque lo que importa es tu perfil profesional, tu perfil académico también, pero nada más, ¿ok? No deberían ni siquiera preguntarte en una entrevista si tenés hijos o que si estás casado, que si estás divorciado, nada de eso, ¿ok? Entonces, asimismo el currículum tenemos que hacerlo también de esta manera donde lo importante siempre es que pues solo está la información que se requiere, nada de información personal. Entonces, antes venía casi que una sola página llena de que divorciado tres veces, que con cinco hijos, que tiene tres gatos, aunque ustedes no lo crean así, traía la información en el currículum. Entonces, o colocaban una foto y también el tema de la foto, también yo digo, no pongan la foto porque a veces ponen fotos también un poco informales que vienen también a perjudicarles a ustedes. Entonces, mejor ni pongan la foto, ¿ok? ¿Qué tiene que ir en la información personal? Nada más tiene que ir su nombre completo, tiene que ir la dirección y no es necesario colocar una dirección, ¿verdad? Casa Verde, número tal, no. O sea, nada más la provincia y el país, ¿verdad? Eso es lo único. Después, teléfonos. Traten de que su teléfono, verifiquen que su teléfono esté correcto. A veces, y pasa mucho con los chicos que vienen saliendo del cole, que cambian el teléfono a cada rato y pusieron un teléfono que ya no estaban utilizando. ¿Y qué pasa? Si no está el teléfono, pues obviamente muy difícilmente nos vamos a comunicar con ustedes. Traten de ver, o a veces hay un número equivocado. O sea, que pusieron 8712 y era 8812, ¿verdad? O sea, tratan de verificar que ese número esté bien puesto y que sea el que ustedes están teniendo en uso en este momento. Con la dirección de correo electrónico, esta parte es súper importante que ustedes sean conscientes de esto. Muchas veces traemos del cole, inclusive todavía en la U, utilizamos correos que vienen a ser como correos, entre comillas, graciosos, o con el sobrenombre, o chistosos, ¿verdad? Entonces, para temas de empleo, les recomiendo hacerse un correo nuevo, que sea formal. Ok, si yo me llamo Sara Quesada, yo voy a poner en ese correo, ese.quesada.hotmail.com, o sara.quesada, o quesada.es, que sea formal. Vean, que ustedes no lo crean, y les voy a contar de mis experiencias recibiendo correos. Entonces, me han llegado correos que ustedes se mueren de la risa. Un día me llegó un correo que decía lagatitamiau.com, después me llegó otro que decía elsicario.com. Imagínense en el impacto del reclutador a leer esos correos tan informales, y al final, qué sin gracia que te vayan a descartar por algo así, ¿verdad? Algo que nada más es de poner cuidado, de poner atención, ¿ok? Entonces, esa parte es súper importante, en el detalle, en los detalles, en los pequeños detalles hay gran diferencia. Entonces, esa parte es súper importante. Acá en el perfil profesional siempre es importante que sean, pues, un extracto de ustedes a nivel profesional. Nada de poner, soy honesta, o soy sincera, o soy trabajadora, o soy puntual. No, todas esas cosas, pues, en la entrevista yo voy a hacer ciertas preguntas, donde yo voy a ver qué tipo de habilidades blancas tiene esa persona. No las vamos a poner en el currículum. Lo que sí vamos a poner en definitiva son las hard skills, ¿verdad? Que son ya las habilidades duras, que son ya la parte universitaria, de formación técnica, idiomas, y toda esta parte que sí tiene que estar en el currículum. Como, por ejemplo, vean este perfil, dice, licenciado de la universidad tal, de la carrera tal, experiencia en el manejo de diseño arquitectónico, residencial, institucional, conocimientos materiales constructivos, etc. Esta parte, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen la experiencia como tal, ¿verdad? Pero sí tienen la experiencia haciendo trabajos, han presentado proyectos en la U, entonces pueden poner experiencia en el manejo de, ¿ok? Eso es súper importante, que no pasen de los tres renglones, ese perfil profesional no tiene que ser demasiado extenso. ¿Ok? Después, la experiencia laboral. ¿Qué tiene que ir en la experiencia laboral cuando no tengo experiencia laboral? Ok, acá es súper importante, por ejemplo, los que salieron del cole o los que están en la U, o se acaban de grabar de la U, siempre están los trabajos, el trabajo comunal universitario o el trabajo comunal cuando terminan el cole, o por ejemplo, los que salen del colegio técnico tuvieron que haber hecho pasantías, o se han hecho una pasantía por aparte, por iniciativa propia, todo eso va acá. O también, por ejemplo, los que han hecho voluntariado, la gente que ha hecho voluntariado, que por cierto, los insto a hacer voluntariado, el voluntariado es súper bueno, nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades, nuestras competencias, y eso nos va a ayudar muchísimo si vamos a ir a una primera entrevista y no tenemos experiencia laboral. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a vendernos en esa entrevista. ¿Por qué? Porque el reclutador va a decir, ¡Wow! Es que Eugenia no tiene experiencia laboral, pero mire, se metió en este voluntariado y está haciendo tal proyecto con la comunidad y hizo tal cosa en el club de la U. Entonces, todo eso viene a ser interesante y claro que vamos a elegir a esas personas que son proactivas y que han hecho todas esas cosas a través del tiempo y no solamente se dedicaron a estudiar. ¿Ok? Entonces, acá también, por ejemplo, si fueron parte de una feria científica o si fueron parte de un proyecto especial de la U, aquí lo pueden poner, ¿verdad? Eso en el caso de la gente con poca experiencia o sin experiencia laboral y trabajaron con los papás en la empresa familiar, también lo pueden hacer. Es importante acá recalcar que la redacción tiene que ser en tercera persona. No vamos a poner, yo analicé el sitio de zona de investigación, no, análisis de sitio en zona de investigación, o sea, en tercera persona. Visita a municipalidad responsable de, ¿verdad? Entonces, este tipo de redacción es súper importante. Otra cosa importante, vean que aquí se pone el nombre o el puesto del proyecto. Acá el nombre de la institución y es muy importante que aparezca desde lo más actual, o sea, lo más reciente, y de ahí para abajo, de forma cronológica, las demás oportunidades y conforme fueron sucediendo. ¿Ok? Después, la educación también viene a ponerse en lo más actual de primero. En la universidad, los años, o si actualmente está estudiando. La parte de los idiomas es sumamente importante también porque hay algo que se llama el marco común europeo. Ahí, bueno, y ahora todos los teachers te evalúan de acuerdo al marco común europeo. Si tienes un A1, un A2, un B1, un B2, un C1 o un C2, que ya es alguien nativo. Entonces, traten de poner así, de esa manera, el currículum, perdón, el idioma. Entonces, eso es súper importante que lo pongan de esa manera porque a veces ponen inglés un 5%. Entonces, ¿verdad? Uno se queda así como un 5% de inglés o un 10%. Entonces, esa parte viene a ser como muy, ¿verdad? Como muy subjetiva. Entonces, es mejor que lo pongan de esta manera, como A1, B2, A2, B1, B2. ¿Ok? Acá van a colocar algunos programas técnicos, ¿verdad? Si cuentan con algún, no sé, por ejemplo, curso en Excel o algún curso en, ¿verdad? Por ejemplo, este chico es porque es de arquitectura, pues tiene todas estas herramientas y las pone por acá. Si usted es ingeniero industrial y sabe de Power BI, por ejemplo, o de AutoCAD, ¿verdad? Entonces, también lo pueden poner. Entonces, acá, en este currículum, le hace falta colocar las referencias, nada más le ponen un titulito más que diga referencias. No sé por qué este no lo tiene, pero solamente falta el tema de referencias. Cuando ustedes no han trabajado y ustedes dicen, bueno, ¿con quién puedo o a quién voy a poner si nunca he trabajado con nadie? Puede ser un profesor, puede ser el que dirigía el voluntariado en la iglesia, el que dirigía el voluntariado en la comunidad, o preferiblemente profesores. Entonces, a estas personas ustedes les van a avisar y les van a preguntar si los pueden poner acá. Entonces, ponen el nombre de la persona, dónde trabajaron juntos, el correo y el teléfono. Ok, es importante que esas personas sepan que están ahí como referencias laborales y que en cualquier momento los pueden llamar. Igual, si ustedes, para que el currículum no lo hagan tan extenso, porque el currículum debería tener una página nada más, ya para la gente con un poquito más de experiencia laboral, y todavía dos páginas, está bien. Pero, si ustedes no quisieran poner las referencias, está bien, no hay ningún problema. No las pongan y más bien el hecho de que a ustedes les pidan las referencias laborales va a ser un indicador para ustedes de que están avanzando en el proceso de reclutamiento. Entonces, eso puede ser también una estrategia y yo se lo recomiendo mucho a la gente. Y de una vez, ustedes tienen chance de avisarle a la persona, mira, fulanito, estoy en proceso de reclutamiento con tal empresa, me pidieron referencias laborales, ¿te acuerdas que yo te había pedido? Te van a estar llamando en esta semana para que estés atento. Ya la persona está atenta, porque a veces pasa que nosotros llamamos y sí, bueno, no sé qué, y para pedirle referencias de no sé quién, y se queda la persona así como, ¿de quién? Pero, tal vez fue que hace años trabajaron juntos y hace años le pidió que iba a poner la referencia en el currículum y ya la persona ni se acuerda. Entonces, esa parte también es súper importante tener cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a ver un formato así súper rápido, porque yo sé que tengo apenas una horita, ¿verdad? Entonces, para no abusarme con esa parte, voy a compartirles un formato de gente con experiencia laboral. Entonces, este formato también yo se los puedo compartir, yo se los voy a compartir por medio de Eugenia. Y acá, este formato viene con un poquito más de experiencia laboral. ¿Ok? Quisiera saber si lo están viendo, que dice Ivania Murillo. Sí, sí, sí se ve bien, Sara. Ok, perfecto. Entonces, igual, con todo igual, como les mencioné anteriormente, en cuanto a la parte de información personal, resumen de experiencia, o perfil profesional, pero vean que con la diferencia que aquí, en la experiencia profesional, viene un poquito más de información, ¿verdad? Inclusive vienen logros. Es muy importante evidenciar los logros dentro de tu perfil, ¿verdad? Dentro de tu currículum. Esa parte es sumamente importante para los que ya tienen experiencia laboral. Ahora bien, los que no tienen experiencia laboral y pusieron pasantías y pusieron trabajos comunales y pusieron todo eso, conforme ya vayan teniendo experiencia un poco más formal, todas estas experiencias van a salir, vienen a salir del currículum y empiezan a ponerlas que sí son experiencia formal. ¿Ok? Para que después no se les haga el currículum, pues, larguísimo. Eso es sumamente importante que lo sepan. Entonces, miren, esta persona trabaja actualmente en Search, es country manager, anteriormente estuvo en Manpower, fue especialista de gestión de talento, y así sucesivamente. Y miren que siempre puso los logros, eso es súper importante. Después viene la formación académica, viene la parte de idiomas, formación académica complementaria, otra información, aquí ella dice que es conferencista, que ha sido investigadora y directora de tesis de otras universidades. Entonces, toda esa información la pueden colocar. Y de nuevo, las referencias laborales está como opcional, si ustedes quieren colocarlas de una vez o no. Entonces, vean que esta, que tiene un poco más de experiencia, y aún así son dos páginas, nada más. Vean, chicos y chicas, pónganme atención con esto. Los currículums que vienen de cinco páginas y que vienen con todos los atestados, usualmente como que agregan los pantallazos de los títulos. Eso no deberían hacerlo. Es importante que solo en primera instancia presenten su hoja de vida. Y posterior a eso, ya cuando te llamen y te pregunten, mira, me puedes mandar tus atestados, que normalmente te los piden, ya cuando vas a avanzar en el proceso. Pero de momento, el currículum de una página, preferiblemente máximo dos. ¿Ok? Entonces, volvemos a la presentación. Que estábamos por acá. Para seguirles mencionando un poquito. Quisiera saber si ahí están viendo la presentación. No. Todavía no. No. Ok. Tengo que dejarte como para ti. Entonces, es sumamente importante que se tomen en cuenta estos detalles con el currículum. ¿Ok? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ok. Excelente. Entonces, si tuvieran alguna duda, recuerden colocarlo en el chat para verlo ahora cuando terminamos. Ahorita vamos a pasar a un tema súper importante que es la entrevista. ¿Ok? ¿Qué es importante en la entrevista? ¿Y qué es relevante? ¿Verdad? No solamente cuenta el hecho de tener la formación académica, la experiencia laboral que me están pidiendo, sino que también tenemos que vendernos bien en la entrevista. ¿Y cómo nos vamos a vender bien en la entrevista? ¿Ok? Algunos consejos generales con respecto a esto es asegurarse que la apariencia personal coincida con la ocasión. No todas las empresas tienen el mismo código de vestimenta. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo ir a una entrevista a un banco que ir a un call center. ¿Por qué? Porque en el call center usted probablemente pueda ir en jeans, pueda ir con una blusita y una t-shirt, ¿verdad? Como tipo polo, que no pasa nada. ¿Verdad? Pero en un banco usted tiene que ir a la entrevista con saco entero, en caso de los caballeros, corbata, las mujeres con tacones. O sea, es realmente un código de vestimenta y eso va a depender de la empresa. ¿Ok? Entonces, pregunten siempre. Cuando los llaman, pregunten, disculpe, Sara, yo quisiera saber cuál es el código de vestimenta. Ahora ustedes me dicen, ay, es que ahora solo hay entrevistas virtuales. No. Ahora, virtuales y presenciales. Nosotros ahorita tenemos como un mix, ¿verdad? Donde nuestros clientes nos piden entrevistas tanto virtuales como presenciales. Entonces, ya volvimos prácticamente otra vez a las entrevistas presenciales y este tema viene a ser bastante importante. Igual, si es una entrevista virtual, chicos, o sea, igual tienen que tratar de que con saquito, en caso de que sea una empresa con código de vestimenta formal. O sea, siempre, aunque sea una entrevista virtual, ustedes tienen que asegurarse que su presentación esté impecable. Siempre, aunque sea algo virtual, porque de fijo tienen que poner la cámara. ¿Ok? Analizarle al entrevistador para saber cómo dirigirse a él. Esto lo podemos hacer por medio de LinkedIn. Si le ofrecen algo para beber, acepte un vaso de agua. O si se encuentra en una empresa que vende bebidas, asegúrese de conocer la marca. Muy importante, chicos y chicas. Más la gente que es de mercadeo, que va para entrevistas relacionadas de marketing, tienen que conocer las marcas, porque a veces les hacen ahí una trampilla y les dicen que quieren beber algo o tomar algo de la marca. Y si no saben, pues puntos menos en la entrevista. ¿Ok? Acá, bueno, todo inicia con una llamada telefónica, ¿verdad? En el momento en que te llaman, chicos, depende de cómo se desarrolla esa llamada. Puede ser que te citen a la entrevista o puede ser que no. Entonces, esa parte es súper importante. Cuando ya usted recibe la llamada, asegúrese de escribir o de memorizar el nombre de la persona que le está llamando. Pregunte por el número exacto de la extensión de la persona o ver a dirección de la empresa. Pregunten cuál es la empresa. Y tengan toda esta información a mano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se les cortó la llamada, que se les acabó la batería del celular, lo que sea, y no pueden devolver la llamada, no saben por quién preguntar. Si devuelven la llamada, puede ser que era una central telefónica y ustedes ya ni sabían cuál fue la persona que les llamó, mucho menos el número. Entonces, es importantísimo. ¿Ok? Si ustedes en ese momento que los llamaron y no pueden atender y están aquí en clases o trabajos o lo que sea, digan, me interesa mucho hablar con usted y quiero escuchar de la vacante, pero en ese momento me es imposible atenderla. ¿Cree que me pueda dar sus datos para poder devolverle la llamada? Eso es súper importante. Preguntar a, bueno, por el código de vestimentas ya lo hablamos, dar gracias por ser tomado en cuenta. Eso siempre es importante. Den gracias por ser tomados en cuenta en el proceso. ¿Por qué? Porque como les digo, hay miles de currículos ahí esperando y usted, el reclutador, sacó el tiempo para llamarte y para tomarte en cuenta en este proceso. Antes de la entrevista, averigüen todo lo que puedan de la empresa porque eso es una de las preguntas que de fijo les van a hacer. Si conocen de la empresa, dónde están, qué surcursales tienen, qué productos o servicios tiene la empresa, un poco de historia. Entonces, se meten a Google y ahí, pues, se encuentran toda la información. Estudiar su currículum, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a veces en la entrevista pasaba mucho que la gente sacaba su currículum y lo leía. En una entrevista, ustedes no pueden leer su currículum, ni siquiera lo pueden sacar. La persona que, la única persona que debería tener su currículum a mano es el reclutador. Ustedes, que son dueños de sus historias, que son dueños de su vida, deberían conocer y memorizar o tener presente cuál ha sido su trayectoria y cuál es su historia, ¿ok? Porque esa es la historia que ustedes van a contar, la historia de ustedes y traten de acordarse cómo lo pusieron y de forma cronológica irlo mencionando de acuerdo al currículum. Ir solo o sola. Chicos y chicas, nunca vayan acompañados a una entrevista porque se ve terrible. A veces van con la mamá, con el novio, con la novia, con el tío, con el amigo. Traten de ir solo. Si la mamá, porque es su primera entrevista, no, que te quiero acompañar, que te quiero llevar, está bien, mami, lléveme, pero usted se queda en el carro o se queda afuera, pero no van a entrar a la recepción con ustedes. Entren solos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se da como una imagen como de inseguridad, como falta de independencia y esto les puede afectar. Entonces, deberían ir solitos, ¿ok? Y solitos. Llegar puntualmente o conectarse puntualmente. Ok, si su entrevista es a las 3 de la tarde y usted se conectó a las 3 de la tarde, se conectó tarde. Si usted, su entrevista es a las 3 de la tarde y llegó a las 3 de la tarde, usted llegó tarde a la entrevista. ¿Por qué? Llegar en punto es llegar tarde. Es importante que ustedes lleguen 15 minutos o 10 minutos antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el caso de la virtualidad, puede ser que tenían que descargar X o Y programa y no lo descargaron, entonces ya no se les conectó a tiempo, que el internet estaba fallando, que la cámara no me sirve. Entonces, todo eso tienen que hacerlo con anticipación para que cuando llegue la hora ya estén totalmente listos. Igual cuando llegan a una entrevista. Puede ser que llegaron a las 3, pero hay que registrarse, hay que pasar por un guarda y que te den un cafete y después a una recepción y después subir un ascensor. Ustedes no saben todas esas cosas, ¿verdad? Que probablemente existan pues varios pasos antes de llegar a la persona que te va a entrevistar. Entonces, como les digo, llegar puntual es llegar tarde, entonces lleguen 15 minutos antes, ¿ok? O conectes en 15 minutos antes. Analice y resuelva cómo abordar problemas que podrían ser suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Hay una metodología que se llama START y acá ustedes pueden buscarla. Bueno, ahorita vamos a conversar de eso, de la metodología START que es tan importante y que sirve para mencionar situaciones críticas que ustedes probablemente les vayan a hacer esta pregunta y cuéntenme, Eugenia, ¿cuál ha sido una situación de, una situación crítica que usted tuvo que resolver y cómo la resolvió? Eso es, fijo una pregunta que les pueden hacer en una entrevista. O cuénteme, ¿alguno de los logros más importantes de su carrera profesional o cuando estuviste en la U, cuéntame uno de los logros de los cuales te consideras o te sientes orgulloso? ¿Verdad? Entonces, esa metodología START les va a ayudar muchísimo. Ya casi les voy a ampliar un poco de la metodología START. Durante la entrevista, desde que ingresa en la empresa, muestre confianza en sí mismo o en sí misma. ¿Salude con apretón de manos? No, eso no lo vamos a hacer porque ya ahora está el COVID y esta presentación hay que actualizarla. pero sí el tema de mantener el contacto visual es sumamente importante. El lenguaje corporal, o sea, no vamos a llegar a sentarnos como si estuviéramos en la sala de la casa viendo tele. No, vamos a sentarnos rectos, vamos a poner en el caso de las mujeres el bolsito en los regazos. Tratar de sentirnos cómodas, cómodos, ¿verdad? Mover las manos. Vean que mover las manos es súper importante igual en una entrevista virtual. Chicos, viene a ser más retador una entrevista virtual el hecho de transmitir energía, de transmitir como tener esa conexión con el reclutador. ¿Por qué? Porque es virtual. Entonces, ustedes ven ahorita que yo muevo las manos, que yo hago acercamientos a la cámara. Todo eso ayuda a que ustedes puedan tener más conexión con la gente que está al otro lado de la pantalla. ¿Ok? Igual en la parte presencial, muevan las manos, mantengan una postura recta, ver a los ojos. Esa parte de conexión visual es súper importante. Hay gente que llega y pasa viendo el techo toda la entrevista, entonces uno se queda así como, ¿sabe dónde está esta persona? O cuando está hablando vuelve a ver a otro lado. No, es importante que siempre se vean a los ojos. Es sumamente importante. ¿Ok? Esa parte viene a ser muy, muy importante. Es importante nunca hablar mal de las empresas para las cuales has trabajado o ex colegas o de mi universidad o de... Nunca hablen en negativo ni nunca hablen de malas experiencias. Esos temas no se traen a la mesa en una entrevista de trabajo. No se nieguen a responder preguntas, no respondan con dudas o monosílabos. Es como por ejemplo que yo le esté preguntando a la candidata y cuénteme Eugenia, ah bueno veo por acá que trabajaste tantos años en la Castro Carazo y ella me responde sí y ya. Entonces una como reclutadora se queda como, ¿verdad? Tengo que sacar la información con cucharita. Ah bueno y veo que fuiste acá y estuviste en la parte de empleabilidad y hacías ferias de empleo y actividades para los estudiantes y verdad entonces yo sacándole la información o la idea es que ella solita me responda sí Sara y bueno te comento aquí tuve estas y estas iniciativas estaba encargada de esto y de lo otro y que ella pues amplíe la información. Ok, piense positivamente concentres en soluciones en problemas laborales y éxitos del trabajo con ejemplos reales que era lo que yo les estaba mencionando de la metodología START que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es la metodología START? Es como les mencioné cuando vamos a responder vamos a responder con esta metodología y todo va a ser mucho mejor porque nos vamos a vender mucho mejor en las entrevistas. Ok, entonces acá súper importante responder primero con la situación o sea mencionar la situación. Ok, entonces esto proporciona el contexto del comienzo de la historia debe describir los antecedentes que estaba sucediendo ¿verdad? como un ejemplo así súper rápido ¿verdad? y lo vamos a ir haciendo como con cada uno ¿verdad? digamos que yo era recepcionista en una empresa de comida rápida por ejemplo ¿verdad? Entonces bueno entonces te comento vieras que bueno tuve una situación acá bastante complicada con un cliente yo estaba encargada de servicio al cliente entonces en eso pues llamó el cliente muy enojado porque resulta que le robaron el carro en el parqueo del restaurante y pues en ese momento el cliente estaba súper enojado yo no sé yo pues me sentía un poquito estresada porque estaba ahí en la recepción y estaba llegando gente a preguntarme entonces ¿qué hice? ¿verdad? Entonces ahí vamos por la tarea ahí ya contó toda la situación y mencionó ¿verdad? qué era lo que estaba pasando y todo después en la tarea aquí se describe qué debía hacer cuál fue el objeto que se propuso lograr y cuál era la meta ¿verdad? Entonces yo ahí voy a contar lo siguiente bueno entonces ¿qué fue lo que yo pensé? bueno pedí ayuda a una compañera para tomar la llamada en otro lugar no en la recepción y que ella me cubriera la recepción para poder atender de forma correcta a este cliente y que la situación no se saliera de las manos entonces pude hacer esto pude coordinar para pasar la llamada para poder atender al cliente yo sabía que yo lo tenía que calmar porque estaba histérico con toda la razón porque le habían robado el carro en el parque entonces yo necesitaba entonces tomar ciertas acciones entonces ahí vamos a contar la parte de acciones ¿verdad? ¿qué hizo usted para cumplir la meta o satisfacer el objetivo? ok ahí tenemos que ser muy específicos entonces sigo contando la historia ¿qué tuve que hacer en ese momento? bueno le dije al cliente que se calmara que yo lo quería ayudar que lo iba a dejar un rato en mute porque iba a llamar al restaurante para preguntar si había cámaras para preguntar si de repente se ve cuando se robaron el carro se ve quién fue y ver de la manera en la cual te podamos ayudar también necesito contactar a la firma de abogados para poder ver cómo lo podemos manejar de forma profesional de poderte ayudar de poder manejarlo de la forma más armoniosa posible etcétera etcétera estamos contigo tenemos que hacernos responsables etcétera etcétera entonces esas fueron las acciones que tomé entonces llamé al restaurante y resulta que si había cámara y resulta que se nota quién llegó cómo abrieron el carro entonces con esto con este video ya podemos abrir un proceso de investigación con el OIJ y resulta que entonces entonces ahí voy ya con el resultado entonces resulta que el cliente se calmó fue un momento muy de estrés era realmente un momento bastante triste para esta persona que había perdido su carro sin embargo se sintió en confianza conmigo porque yo le di el espacio le di el peso de la situación le di la importancia que merecía pues en ese momento pues no le pude solucionar de momento pero le di una respuesta le dije las acciones que vamos a tomar iniciamos el proceso judicial y empezamos pues a investigar cómo podíamos recuperar el cargo de esa persona ok eso es un ejemplo eso va a depender de donde usted haya trabajado eso va a depender verdad de muchas cosas pero eso es un ejemplo de cómo utilizar la metodología START ok espero que les haya quedado muy claro y si no pueden buscar en internet hay demasiada información de la metodología START hay videos en youtube hay información que ustedes pueden buscar y se pueden hacer expertos en la metodología START y sirve tanto para contar situaciones críticas de éxito como las que como la que les acabo les acabo de contar o para contar logros también ok entonces en ese orden el reclutador le va a encantar que ustedes puedan exponer esa historia o esa situación con la metodología START ok entonces ya para ir casi que terminando ok después de la entrevista es importante que envíe un correo de agradecimiento si ya ustedes tienen la fecha de cuando los van a volver a contactar no es necesario pues insistir verdad o preguntar cuáles son los pasos a seguir simplemente agradecer el tiempo del reclutador agradecer por la oportunidad de ser tomado en cuenta únicamente verdad es como un pequeño detalle que pues al reclutador le va a gustar bastante si posterior a la entrevista continúa interesado manifieste su agradecimiento bueno eso es si desiste del proceso porque por algo por vea ustedes no les gustó la vacante o no les sirvió por la distancia o por el salario etcétera manden un correo al reclutador y dígale Sara estimada Sara muchas gracias por tomarme en cuenta sin embargo no me siento no estoy interesada en seguir en el proceso te agradezco mucho mira tengo una amiga que te quiero recomendar o una conocida que le interesa este puesto te agradezco muchísimo y sería súper bueno que ustedes hagan eso en caso de no estar interesados en el proceso es recomendable enviar un correo una semana después dando seguimiento según el parámetro que les haya dado el reclutador evite este tipo de consultas por medio de linkedin o whatsapp si tienen el correo mejor mándenlo más formal por medio de correo vamos a ver si ya después de un tiempo ustedes no reciben noticias manden el correo preguntando verdad estimada Sara ya pasó cierto tiempo sigo muy interesado muy interesada quisiera saber si sigo en el proceso etcétera etcétera ok esa parte entonces antes de terminar bueno primero que todo acá les dejo mis datos ustedes me pueden seguir en linkedin como Sara que se da solano ahí está mi correo donde también pueden compartir su currículum conmigo ese teléfono ya no existe porque estamos teletrabajando pero me pueden escribir y con mucho gusto yo les contesto es importante también que nos sigan en nuestras redes sociales como joven360 Costa Rica en facebook instagram joven360 CR y súper importante mencionarles a los que están ahorita en esta charla y cuentan ya con la licenciatura eso es súper importante ahorita tengo un proyecto de jóvenes profesionales sin experiencia laboral donde ustedes pueden participar o sea la idea es que estos jóvenes no tengan experiencia laboral o que tengan muy poquita como pasantías o un añito de experiencia pero el requisito es que tengan la licenciatura ok entonces bueno que están sacando la licenciatura ok para estas personas pueden compartirme su currículum porque tengo una oportunidad súper buena con salarios súper competitivos es un programa de trainees que son jóvenes profesionales que los contratan para entrenarlos durante cierto tiempo para convertirlos en futuros gerentes para una empresa que se llama Small Fit Kappa de hecho también vamos a tener un espacio con verdad vamos a tener un espacio solo para eso donde vamos a invitar a la gente de licenciatura a participar la próxima semana ahí yo les bueno Eugenia les va a pasar toda la información a los que están en licenciatura para que sepan cómo aplicar verdad van a conocer la empresa van a estar personas de la empresa entonces ahí pues quería dejarles esa información tengo acá antes también la gente que habla portugués por ejemplo portugués e inglés no importa si no tienen experiencia laboral tengo unas oportunidades súper buenas también para ustedes tengo oportunidades laborales también para gente ingenieros industriales tengo por ahí una posición de jefe de planta tengo varios vacantes ustedes me pueden pasar su currículum y me tienen paciencia porque tengo ese correo que va a explotar de todas las aplicaciones sin embargo voy poco a poco contestando y la idea es también poderlos tomar en cuenta a ustedes entonces yo creo que bueno eso era todo lo que quería decirles agradecerle a la U por todo y bueno y abrir el espacio de las preguntas verdad a veces tenemos creo que ahí veo el chat haciendo así verdad entonces no sé si serán preguntas o comentarios entonces quería preguntarle a Eugenia si tiene por ahí alguna pregunta para poderlas evacuar claro que sí Sara muchísimas gracias primero que todo nos está preguntando antes de proyectarte las consultitas que hemos estado teniendo durante la actividad que las licenciaturas bueno esta oportunidad de la que nos estabas comentando es para personas que se encuentren cursando la licenciatura y para personas que ya hayan obtenido su licenciatura para ambos nos preguntan que de cuáles carreras son las licenciaturas administración de empresas administración con énfasis en finanzas con énfasis en contabilidad ingeniería industrial ingeniería de la producción o cualquier tipo de ingeniería que tenga que ver como con esta rama de ingeniería industrial economía puede ser también y la parte también tenemos unas vacantes en el área comercial entonces administración con énfasis en mercadeo o carreras de publicidad o relaciones públicas también ok excelente nos preguntan que asunto le ponen al correito si son personas que ya han concluido su licenciatura o que están cursando para poder participar de esta oportunidad que ponen a ese correo pueden poner oportunidades jóvenes profesionales oportunidades jóvenes profesionales ya Sara lo acaba de indicar entonces para que lo tengan en consideración a continuación voy a compartirle la pantalla donde tenemos este las consultas que nos han estado compartiendo durante la actividad entonces te voy a leer las preguntitas Sara para ver si nos haces el favor de ayudarnos con las respuestas las prácticas profesionales de la universidad se pueden poner como una experiencia si claro claro que si todo lo que son prácticas inclusive del cole también de la U del cole también son válidas excelente esta consulta es con base en el currículum que vos proyectaste hace unos minutos nos consultan ese formato de currículum también aplica para carreras más enfocadas en diseño no esa es la única excepción a la regla verdad es nada más la gente que es de diseño si tiene pues todo el verdad el go para que puedan hacer su currículum bastante creativo verdad porque al final si estoy buscando alguien de diseño pues quiero ver la creatividad desde el primer momento entonces para carreras de diseño si es admitido o es normal o esperado más bien que su currículum sea un currículum con diseño digamos excelente nos consultan ¿qué puedo redactar en la parte del perfil profesional si no tengo experiencia? ok como vieron en el currículum que yo les proyecté esa persona solo tenía como proyectos y así y de hecho que lo que puso fue licenciado en verdad o pueden poner estudiante digamos que sea una persona que es estudiante estudiante de la carrera de administración con énfasis en recursos humanos con experiencia en manejo de reclutamiento y selección clima organizacional etcétera entonces ahí ponen como lo que han aprendido en la carrera ¿verdad? porque es conocimiento del manejo de ¿verdad? no están poniendo experiencia laboral en entonces la idea es jugar ahí como con las palabras y colocar un poco como la el conocimiento que tienen académico excelente nos preguntan ¿dónde puedo hacer voluntariados? ¿qué lugares nos recomiendas? ah ok perfecto bueno tengo mis amigos de techo ¿verdad? no sé ahorita cómo estarán trabajando con el tema del COVID pero pueden preguntar los de techo que hacen casas para personas en condiciones de vulnerabilidad yo fui voluntaria de techo por mucho tiempo y fue una experiencia muy bonita este hay fundaciones también hay muchísimas fundaciones por ejemplo Aldeas SOS yo soy embajadora de Aldeas SOS yo les puedo pasar el contacto de Aldeas pero pueden preguntar hay muchísimas áreas en Aldeas SOS donde se pueden hacer voluntariados ahora el voluntariado viene muy del corazón ¿verdad? no es igual para mí que me mueve mucho trabajar con jóvenes me mueve mucho trabajar con personas con discapacidad también puede ser que a ustedes los mueva a trabajar con animales por ejemplo con perritos o rescatando gatitos o ese tipo de cosas entonces busquen un lugar que sea acorde a lo que a ustedes les mueve ¿verdad? les mueve su corazón entonces ustedes se ponen en internet a buscar y ahí van a encontrar y puede ser un lugar como de cuidado de adultos mayores ¿verdad? como les digo hay tantas instituciones pero por ahí yo tengo como varias opciones o contactos también de fundaciones que ayudan principalmente a jóvenes porque yo principalmente apoyo estas fundaciones pero como les digo busquen algo que sea acorde a lo que a ustedes les mueve como persona porque no es el hecho de hacer un voluntariado por hacerlo es porque ustedes se sientan vivos porque se sientan agradecidos con la vida y con Dios por poder hacer eso y aparte de eso poder tener esa experiencia poder más adelante hablar de esa experiencia en una entrevista y eso es como la finalidad de un voluntariado ¿ok? ok excelente también nos preguntan ¿cómo saber qué nivel de inglés tengo? si a uno u otro o bien si estoy sacando un curso de inglés ¿cómo se pondría en el currículum? eso ustedes le pueden preguntar a cualquier profesor por ejemplo esa persona que está sacando el curso de inglés le puede preguntar a su profe ¿qué nivel de inglés tengo yo? de acuerdo al marco común europeo y ese profe debería saber decirte qué nivel es ok excelente nos preguntan ¿qué tan efectiva es la experiencia laboral si no está relacionada al puesto que se aplica ni al título universitario? no hay ningún problema siempre cuenta nunca oculten o omitan información ¿verdad? ni laboral ni académica ¿por qué? porque todo eso cuenta todo eso cuenta y al final lo que cuenta son las destrezas también y bueno va a depender mucho del tipo de puesto al cual estás aplicando pero si te están entrevistando para ese puesto y te quieren tomar en cuenta aún no teniendo la experiencia o no teniendo el título ¿verdad? o una carrera afín pues no hay ningún problema lo que cuenta fue cómo te desempeñaste en esos puestos en esos lugares de trabajo cómo te desempeñaste en tu carrera universitaria y si te están tomando en cuenta pues no hay ningún problema excelente y ya para concluir nos preguntan ¿cómo se quitan los nervios en una entrevista? ok bueno eso eso va a depender mucho de la persona ¿verdad? yo siempre recomiendo antes de irse a la entrevista bueno normalmente las entrevistas siempre las tiene uno ¿verdad? en la mañanita ¿verdad? bueno puede ser que en la tarde también pero yo siempre recomiendo por ejemplo acostarse temprano un día antes hacer un tipo de meditación en la mañana levantarse con todo el tiempo no se vayan a levantar en carreras ¿verdad? así como que apenas me dio tiempo de bañarme y medio maquillarme en el caso de las mujeres y salir corriendo ¿por qué? porque eso va a generar más estrés o sea que se levanten con tranquilidad hagan una meditación ¿verdad? si es que hacen meditación una oración traten de sacar un ratito y verse al espejo y hablarse a sí mismos ¿verdad? y decir bueno Sara usted es capaz usted puede si esta oportunidad está para usted todo se va a dar de la mejor manera entonces esa parte de hablarse a uno mismo de hacer por ejemplo ejercicios de respiración ¿verdad? ustedes buscan ahí en YouTube ejercicios de respiración para calmar la ansiedad ahí les va a salir un montón hacer estos ejercicios desayunar tranquilo elegir la ropa que se van a poner con tranquilidad o sea llegar al lugar con tiempo porque no hay nada más feo que llegar a una entrevista y usted no sabía dónde era y se equivocó y se bajó en la parada que no era o parqueó donde no era entonces traten de irse con tiempo eso es sumamente importante y traten de hablarse a sí mismos ¿verdad? como yo les mencionaba anteriormente tener seguridad de sí mismos cuando nosotros vemos seguridad en un candidato en una entrevista eso marca totalmente la diferencia entonces traten de hacer ejercicio de respiración como les digo de sacar el tiempo ese día la entrevista yo mi mente ¿verdad? va a estar ahí y todo lo que voy a hacer antes de la entrevista va a estar enfocado en eso para que ustedes cuando lleguen ahí van a llegar tranquilos van a llegar ¿verdad? y si ya en el momento en que están ahí en la entrevista traten de hablarse a sí mismos yo puedo todo va a salir bien solo es una entrevista es más acuérdense que esa persona que los está entrevistando algún día pasó también por ahí o le falta también pasar por ahí muchas veces entonces somos seres humanos y yo creo que bueno todos los reclutadores somos diferentes pero yo creo que siempre hay una humanidad ¿verdad? y hay algo ahí ¿verdad? súper chiva ¿verdad? que nos permite pues ayudarles a los candidatos a tener confianza y espero que se encuentren siempre con reclutadores así que les ayuden a entrar en confianza y a romper el hielo bonito este pero traten de pensar en eso solamente una entrevista voy a dar lo mejor de mí pero esa persona también en algún momento estuvo ahí entonces todo bien ok excelente Sara pues bueno esas eran algunas de las consultitas que nos dejaron en el chat ya por un temita de tiempo ya vamos finalizando queremos agradecerle a Sara por sus valiosos aportes información tan importante que nos ha compartido en esta tarde indicarles a todas las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer por sus aportes a Sara nuevamente muchísimas gracias Sara la Universidad Castro Carazzo te quiere conferir el siguiente certificado por tu participación como facilitadora de la charla virtual primer empleo por donde empiezo se otorga en San José a los 22 días del mes de febrero del 2021 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice rectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria Sara un honor siempre contar con tu compañía en estos eventos y saber que una egresada de nuestra universidad es quien está apoyando a toda la juventud y a todas las personas en la búsqueda de empleo ay muchas gracias que lindo me encanta mi título y muchas gracias y siempre estoy para servirles y yo súper orgullosa de ser egresada de la Castro Carazzo de verdad que sí muchas gracias Sara recordarles a todas las personas que nos acompañan que bueno esta semana todavía continuamos con lo que son las charlas y talleres de empleabilidad el día de hoy todavía tenemos una actividad más que es la charla denominada consejos para trabajar en entornos cambiantes y de constante evolución así mismo recordarles que el próximo jueves a las 11 de la mañana Sara nos va a estar acompañando nuevamente con la charla marca personal y red social para que nos acompañen también y puedan aprovechar todo ese conocimiento que ella como reclutadora y experta en recursos humanos tiene y pues bueno les invitamos a que nos sigan acompañando durante esta semana para que les podamos seguir apoyando con toda esta temática y conocimientos claves para que logren el éxito en la búsqueda de esa ansiada oportunidad de trabajo para todos y todas ustedes muy buenas tardes muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la próxima buen día un saludo un saludo un saludo un saludo